¡Para mocha! ¡Para mocha! ¡Eh! ¡Ni te queréis ir por la habana y te gato un minuto para que hackee! ¡Cabla! ¡Señía! ¡Ole, chate de casa! ¡Anda, ahí! ¡Ah, cóstame! ¡Ule, buena vez, eh! ¡Ule, qué la cosa suya! ¡Hasta pongo la fase! ¡Qué la cosa pasa la fase! ¡Haya! 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 ¡Muña, milita, tuve, chano! ¡Muña, milita, tuve, chano! ¡Muña, milita, tuve! ¡Tano, sí! ¡Vamos, le capisita, eh! ¡Vamos, le capisita! ¡Ah, le patie! ¡Haya! ¡Haya! ¡Haya, so Saba! ¡Ah, témo! ¡Ah, témo! ¡Ne, docano! ¡Hajato! ¡Haya! ¡Haya, espectál, besa! ¡Ah, témo! ¡Hataiko se déuca! ¡Haga, sé, como un cañón! ¡A pants! ¡Haga,ates! ¡Ah, témo! ¡Ah, témo! ¡Aa, sí! ¡P Mé producción, vlenca, páxi! ¡Ah! ¡Don juoy! ¡Oh, me närla! ¡Gracias!